aunque calita te voy a enseñar a cómo utilizar a tablou que es un software para para datos entonces antes de empezar este voy a que abrir a tablou que es la última versión y tú tienes acceso a este por parte de la universidad entonces voy a decir que no y aquí entonces voy a abrir un un file y aquí no le voy a dar nada ok este es mi working environment ok y esto me sirve me sirve para visualización de la data aquí ya tengo un spreadsheet ajá donde tengo algunos países con unos números este caso específico es para el hackeo de facebook y ya que a qué países afectó este lo voy a guardar a un gran put 6 y voy a asegurarme que esté en downloads nomás para tener aquí está bien está en downloads ok entonces lo que voy a hacer con este file que se llama facebook hackeos lo voy a lo voy a meter aquí entonces de downloads aquí debo de estén aquí está es este el file lo voy a poner aquí una vez que ya aparece aquí aquí ya tengo el f1 y el f2 es mi data sheet aquí ya tengo mis variables f1 f2 el nombre de records y aquí tengo cómo puedo hacer mi visualización entonces ahorita lo que voy a hacer por ejemplo en el en el sheet lo que tenemos ok es f1 que son los países y f2 que son los valores aquí como te das cuenta que dice abc porque este no es un número estos este es un string este si es número estas son variables entonces esto sí lo puedo combinar a representar en data pero esto no abc de es nombre descripción lo que es número ok eso sí puedo porque esto es valores todo lo que voy a hacer aquí en f1 quedamos de que era nuestros nombres ok f1 entonces el nombre lo voy a poner aquí en text ok tengo los países f2 es el valor lo voy a poner aquí en size entonces aquí ya me lo está dando como en este formato porque aquí me representa el número de quien tiene una porción más grande por ejemplo voy a verlos a mensual values los voy a poner en el text entonces aquí ya me está diciendo ok aquí está interesante este lo voy a quitar el f1 lo voy a quitar porque tengo no el que voy a quitar es el number of records este no lo quiero number of records lo voy a remover ok perfecto entonces tengo el país india con 90 millones de cuentas comprometidas méxico con 60 millones eeuu con 40 millones y aquí lo estoy representando en este formato pero también lo puedo representar en este formato con diferentes colores y para que me diga cuáles son los números este lo pongo en label y así me da entonces aquí porque está muy pequeño no me los alcanza a dar pero este es una representación puedo cambiar el color y el color lo puedo poner lo puedo poner de un solo formato así más o menos bueno lo puedo poner en este color diferente o sea aquí puedo cambiar los colores pero me interesa este este modelo ok aquí lo que puedo hacer por ejemplo f2 es el label y ya me empieza a dar cuántos millones el mensual values también lo puedo utilizar como color ajá para que me dé diferente aquí este es el color que me está dando pero lo quiero en diferentes en diferentes medidas porque aquí puedo ver cuáles son los más afectados los menos afectados y el color lo puedo cambiar y lo puedo poner a lo mejor como un rojo de este tipo a lo mejor para que me los de para que me diga cuáles son los más afectados podemos jugar con esto de diferentes maneras ok pero 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 es más o menos como como funciona esto este es un buen formato este mensual values para que me diga cuáles son los países afectados el number of records no lo quiero nomás quiero esto y el color lo podemos cambiar en este tipo si me interesa para ponerlo como que sea que sea reverse color reverse color apply ok 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 porque me dice cuáles son los más afectados india el número de records hay que removerlo pero aquí ya me lo da en un mejor formato obviamente aquí tengo la aquí puedo crear este una descripción países afectados por los hackeos de facebook 2021 este lo puedo dejar en esa medida y aquí puedo poner podemos poner nuestro nombre como es gerica gerica y podemos poner cyber intelligence gerica análisis esto lo podemos bajar a 11 esto lo podemos dejar en 15 le podemos poner a play y ya lo podemos dejar aquí y aquí ya tienes una forma de visualización obviamente esta parte es el país más afectado que es india después sigue méxico con 60 millones después eeuu con 40 millones y estos países con poquitos millones y esto ya te sirve para ponerlos en tus documentos y también podemos sacar los países si tú quieres podemos ver los estados etcétera este o podemos cambiar estos formatos pero esto es lo que te quería enseñar carla no 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 no